Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este tu canal de Marketing Digital. Muchas personas me han preguntado, oye Hugo, ¿existen realmente los hashtags prohibidos en Instagram? ¿Aquellos hashtags que si utilizamos incorrectamente en nuestras publicaciones, ¿pueden penalizarlas y hacer que resten visibilidad no solo a las publicaciones, sino a todo nuestro perfil? Pues sí, existen. Instagram los tiene muy bien localizados, pero ¿cómo encontramos esos hashtags? ¿Cómo evitamos ponerlos o corregirlos en el caso de que los hayamos incluido accidentemente? Bien, existe una herramienta que os voy a desvelar hoy y que lo hace de manera muy sencilla. Sin más preámbulos, os voy a presentar esta herramienta que es de extrema utilidad, de muy buena utilidad para todos vosotros si estáis pensando en encontrar aquellos hashtags prohibidos en vuestras publicaciones de Instagram. Así que vamos al lío. La herramienta en cuestión se llama, como veis aquí arriba, IQ Hashtags. Entramos en esta plataforma a través de nuestra página, a través del desktop, del escritorio del ordenador y nos logueamos o nos registramos en cualquier caso. Yo me voy a loguear, es así de sencillo. Ya tengo aquí mi contraseña y tal, me logueo y pista, para afuera. Vale, una vez que estamos en ello, voy a eliminarme de aquí, que no quiero interrumpar. Bueno, me voy a poner aquí arriba. Venga, va. Vamos aquí a la parte izquierda de la pantalla. Ya vemos aquí todo nuestro perfil y nos tenemos que olvidar absolutamente de todas estas opciones, a no ser que queramos profundizar en algo en concreto de nuestra cuenta y nuestro perfil de Instagram, pero todas las funcionalidades y todos los datos concretos y detallados nos los darán si accedemos a la versión de pago, a la versión Pro. Pero si no es el caso y solo queremos identificar esos hashtags baneados, esos hashtags que están prohibidos en Instagram, nos vamos aquí a la parte izquierda y ponemos badnet hashtags. Clicamos encima y es tan sencillo como, por ejemplo, yo en mi caso voy a las publicaciones de Instagram, que las tengo aquí abiertas, cojo, copio los hashtags de una publicación que puedo sospechar que tenga algún hashtag prohibido y las pego en el recuadro correspondiente de la herramienta. Como podéis ver, aquí se han pegado todas correctamente y le damos a chequear si hay algún hashtag prohibido. La herramienta analiza todos los hashtags. También es importante indicar que esto lo podemos hacer a mano. A mano quiero decir no simplemente copiar y pegar, sino incluir hashtags que sospechemos que pueden ser baneables o prohibidos por Instagram. En este caso, como podéis ver, todo está en verde perfecto. Ningún hashtag de los que he utilizado, porque yo lo hago de una manera correcta y buena, están totalmente aceptados por Instagram y no suponen ningún problema para mis publicaciones y para todo mi perfil. Pero, para que veáis que esto es real, si introducimos en esta ecuación, en este conjunto de hashtags, uno susceptible de ser baneado o prohibido, como puede ser porn o porno en español, en el castellano antiguo de Cervantes, y le damos a chequear de nuevo, comprobamos que efectivamente aquí abajo la palabra porn está totalmente prohibida. Claro, esto es un ejemplo de una palabra que por lógica o por sentido común es probable que esté prohibida, pero me he encontrado con palabras, por ejemplo, skateboarding, que es patinaje con tablas de skate, que en principio yo pensaba que era una palabra totalmente inocua, que no corría peligro de ser baneada por Instagram, pero hacer el chequeo con skateboarding, incluyéndolo dentro de estas mismas, también me aparece baneada, también me aparece prohibida. ¿Por qué? A saber, pero esto es un indicativo para que tengáis en cuenta de que hay hashtags que, aunque creamos que pueden ser totalmente positivos o que no pueden estar prohibidos, los verifiquemos si tenemos alguna sospecha, alguna duda con esta herramienta que es de libre uso. Al menos esta opción no es de pago, hasta donde yo sé y puedo comprobar con la herramienta IQ Hashtags, que os dejaré a continuación el enlace aquí abajo en el vídeo para que podáis acceder directamente a esta sección. Así que nada más, espero que os haya gustado el contenido, que os haya gustado esta funcionalidad tan interesante y tan necesaria, creo yo, para que nuestras publicaciones en Instagram tengan o no cierto recorrido. Ya sabéis, dejadme en los comentarios qué queréis aquí abajo, si os ha parecido útil, si os ha beneficiado. Si queréis ponerme a caldo, también lo podéis hacer siempre con criterio y educación, por favor. Y empezar a seguirme para no perderos nada del contenido habitual dentro de mi perfil y mi cuenta de YouTube, de mi canal, Hablando en Plata. Así que nada más, gracias por estar ahí, marqueteros. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!